Un paso doble de España Y la jota como signo de amistad Gente de Astoria que pregonan su alegría Gente de Astoria con su humor y el galabía Gente de Astoria que abrazamos con cariño Es una fiesta, viva la fiesta San Juan en Astoria es fiesta, noche y día Gente de Astoria que pregonan su alegría Gente de Astoria con su humor y el galabía Gente de Astoria que abrazamos con cariño Es una fiesta, viva la fiesta San Juan en Astoria es fiesta, noche y día Son cinco días de fiesta que tienen la San Juanera Dan colorido y movida al baile con su esplendor Semana Santa Soriana y las fiestas de San Saturio Escribe Antonio Machado sobre el paisaje y plenitud Gente de Astoria que pregonan su alegría Gente de Astoria que pregonan su alegría Gente de Astoria con su humor y el galabía Gente de Astoria que abrazamos con cariño Es una fiesta, viva la fiesta Es una fiesta, viva la fiesta Es una fiesta, viva la fiesta San Juan en Astoria es fiesta, noche y día Gente de Astoria que pregonan su alegría Gente de Astoria que abrazamos con cariño Es una fiesta, viva la fiesta San Juan en Astoria es fiesta, noche y día San Juan en Astoria es fiesta, noche y día Natoria es fiesta, noche y día San Juan en Astoria es fiesta, noche y día Es una fiesta, noche y día San Juan en Astoria es fiesta, noche y día Seline... Sonido